Madre mía bonita 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 Y esta canción es para ti Como una muestra de amor Para ti mamá Gracias madre mía Por tanto amor que me has dado Mi mayor deseo es que seas muy feliz Que Dios te bendiga Ha pasado el tiempo y sigue siendo especial Su amor por mí nunca lo podré pagar Pero poco a poco irá cosechando Lo que ha sembrado en mí Tus sacrificios nunca los voy a olvidar Por mí luchaste hasta verme crecer Verme feliz será tu sueño Quiero decirte mamá Que lo has logrado Y en ese día muy especial Recibe todo el amor De tu hijo querido Y agradecido yo estaré Por tanto amor que me diste Desde que yo era un chiquillo Y agradecido yo estaré Por tanto amor que me diste Desde que yo era un chiquillo Y esta canción es para ti Como una muestra de amor Para ti mamá Y agradecido yo estaré Por tanto amor que me diste Por tanto amor que me diste Porque me diste Porque me diste Porque me diste Y agradecido yo estaré